Buenos días, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y vamos con un postre rico y fácil preparado con dos ingredientes. Míralo, wow. Empezamos con un cuenco amplio en el que vamos a verter dos yogures griegos azucarados 250 gramos, más o menos. Podemos añadirle sabor opcionalmente con esencia de vainilla 15 mililitros que son dos cucharadas. Mezclamos bien para que se integre esta esencia con el yogur. Si tenéis yogur solo, adelante, no pasa nada. Así cambiará el color. Buen truco para esta receta es utilizar yogures de limón, así te dará un toquecito de limón como si hubiera rayado la piel, más o menos. Segundo ingrediente, vamos con la harina. Necesitamos harina de trigo común 150 gramos que son 3 cuartos de taza, más o menos. Mezclamos y si te hace falta añadir alguna cucharadita más, no te preocupes, añádela. Necesitas esta textura. ¿Ves? Elástica, pero manejable. Nos vamos al fuego. Aceite de girasol. Si eres rico y quieres utilizar oliva, no pasa nada, pero está carillo. Calentamos a fuego medio alto. Cuando tome la temperatura correcta, haremos unas bolitas utilizando dos cucharas. También puedes utilizar una manga pastelera que funciona muy bien. Y freímos por tandas. Echamos unas cuantas. Y esto, os adelanto que es cuestión de segundos. Ahí las voy poniendo. Ya ves, esta sartén es grandota. Y entran un montón. Unos segundos de fritura por cada cara. Y tendremos este paso listo en cuanto empiece a estar dorado el bordecito. Le doy la vuelta y los tengo doraditos. ¡Toma! ¡Qué bueno! Sacamos y reposamos sobre papel secante. Mira qué montonazo. Entre los que tengo en el plato y los que se me han caído. ¡Wow! Muchísimos. Por supuesto se pueden rellenar. Os recomiendo crema pastelera o nata montada. Con las dos cosas espectacular. El acabado más fácil. Azúcar glass. Nieva con azúcar glass. Y directamente a la mesa. Tibios que es como están más ricos. Ahí los tienes. El postre más rico y fácil con dos ingredientes. Pues... ¡Toma! Aquí los tienes. Estos buñuelos de yogur quedan espectaculares. Mira. ¡Qué maravilla! Blanditos. Esponjosos. ¡Mmm! Llenos de sabor. ¡Mmm! Tienes que prepararlos. Me van a encantar. Por ahí os dejo los ingredientes. También en el cuadro de texto y a lo largo del vídeo para que no se pierda nadie. Gracias por venir. Si os quiere, déjame el like. ¡Ahí! ¡Pulsa! Que es gratis y me ayudas un montón. Y suscríbete si todavía no lo estás. Nos vemos en el próximo. ¡Wow! ¡Tan bueno como este! ¡O más!